Una recorridita ahora por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba para hablar con el doctor Jorge Genesir de la Comisión de Extensión a la Comunidad de toda la información del Consejo de Médicos del punto de vista profesional obviamente. Él como especialista en diabetes la pregunta que le hicimos es sigue siendo este 20% o sea los diabéticos parte del grupo del 20% que va a necesitar atención especializada por el probable COVID. Sí, pero me interesa hacer una aclaración que es de mucha importancia para las personas precisamente que padecen diabetes en el sentido que no es mi intención negar ni desconocer que los niveles elevados de glucemia, el azúcar de la sangre, evidentemente son perjudiciales frente a esta pandemia y frente a muchas otras enfermedades. Pero con esta aclaración, desde luego que puede disminuir las defensas frente a las infecciones y más todavía frente a muchas otras enfermedades no necesariamente infecciosas o contagiosas. De la misma manera el azúcar elevado en forma constante a lo largo del tiempo facilita el contagio y el avance del virus. Se sospecha, una de las teorías a las que tuve acceso, que así como la glucosa en niveles normales es muy beneficiosa para el organismo tanto que se la considera el combustible más importante para un buen funcionamiento del cuerpo humano cuando está en niveles elevados se impregna a la membrana de las células, que es la membrana protectora que tienen las células y las debilita, las vuelve vulnerables frente a la invasión de los virus y esto por supuesto contribuye o favorece a que puedan padecer un daño mayor del organismo en general no solamente del aparato respiratorio y finalmente todo esto termina dificultando el tratamiento y la recuperación pero esto, que reitero, responde a la realidad de las personas con diabetes es solamente una parte de la verdad. La responsable de que esos males sucedan no es la diabetes, como siempre se dice, sino la diabetes mal controlada, que no es lo mismo.